Bueno, yo tengo un invitado aquí muy especial porque la forma que llegó a mí fue a través de un mensaje que envió su mamá por mi página de Facebook. Yo casi no leo mucho los mensajes de Facebook, pero en esta ocasión, como he estado en cuarentena, le he dedicado mucho tiempo tanto a mi canal de YouTube como a mi página de Facebook, Instagram y nada. Y es un honor conocer la historia de esta joven actriz que radica en Los Ángeles, de origen dominicano, pero nació en la ciudad de Nueva York. Ella es Elizabeth Grullón. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, buenísima, gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Esta va a ser una entrevista en Spanglish. Ella se siente más cómoda hablando inglés que español, pero va a ser muy interesante porque mucha gente no se da cuenta de que hay muchos dominicanos que están abriendo camino en Los Ángeles, en Hollywood, y quizás vemos una película en el cine y muchos de los actores que trabajan en ella, pues son de los nuestros, ¿no? De la bella Quisqueya. Sí, sí. Más y más dominicanos en Los Ángeles. Pero todavía no hay mucho. Sí, y vamos a hablar en Spanglish porque como la rena Celia, mi español no es muy bonito, pero yo sí tengo el sazón. ¿Tu mamá es maestra o fue maestra? Sí, sí. ¿Era te dijo eso en el mensaje? No, yo hice mi trabajo. Soy un jornalista, ¿me acuerdo? Wow. ¿Y tu papá trabajaba en el correo? Sí, mi papá por como 30 años en USPS, the Postal Service. Y mi mamá maestra el mismo 30 años. Y ellos ambos se retiraron recientemente, el último año. Pero, you know, they came from la República Dominicana. Mi mamá del campo, campo. ¿De qué parte? ¿Cuál ciudad? Zahoma. Ok. Y mi papá de Santiago. So, mi papá, you know, un poco más del ciudad. Pero ellos, they met en Nueva York, en the lower east side of Manhattan. Ah, se conocieron en Nueva York. ¿Y tú viajabas de vacaciones a la República Dominicana? ¿Y hubo una vacación ahí? You know what? No. Yo estoy muy triste por eso y también un poco enojada con mis padres. Porque they brought my sister and my brother. I'm the baby. I'm the youngest. They brought my sister and my brother in the summers to visit. But they hated it and complained about it so much that they never brought me. Wow. So, I still have to go on my own as an adult, but ahora no puedo porque la pandemia. Sí. Dice ella que sus padres llegaban a sus hermanos de pequeño a la República Dominicana, pero ella como la más jovencita de la familia, pues no le tocó esa experiencia y que irá luego que pase la pandemia. ¿Sales en un video de Star Wars? Sí, sí. El video que se llama Star Wars Jedi Fallen Order. Y yo estaba la personalidad de la segunda hermana, la villana del juego. Una mujer malísima que tiene mucho dolor, que violenta, enigmática. Una mujer increíble también. So, eso estaba muy divertido para mí. ¿Cómo funciona eso? Eso te ponen en un estudio y te ponen unos sensores en el rostro, en el cuerpo, ¿no? Exactamente, sí. Yeah, you're wearing una cámara, como un gorro, pero que tiene cámara. It's called a head-mounted camera. And then a bodysuit that's like skin tight and it has like the nodes. So, the computer and the cameras can pick up every movement of your body, even your fingers, everything. So, it's like very realistic. O sea, es un equipo que te va dando la sensación del movimiento humano. O sea, prácticamente lo que estamos viendo es el movimiento tuyo en una animación. Sí, 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 exactamente. Que es también como se hizo la película de Avatar y otras películas también en las que vemos que no son actores realmente, pero sí le están dando vida, ¿no? A esa imagen digital. El mismo como Avatar. We've probably all seen that video clip of Zoe Saldana behind the scenes of Avatar with the camera and the outfit, and she's having the emotional scene. It's just like that. ¿Ya se conocen? ¿Conoces a Zoe? ¿Ha compartido con ella? No, no, pero actually, una vez en la playa. Yo estaba en la playa en Malibu y ella estaba ahí con su familia, con sus niños y, you know, toda mi vida y con mi trabajo, yo, you know, yo pensé de Zoe porque ella es dominicana, de Nueva York, valerina, you know, flaca como yo y oscuro como yo. So, I went up to her and said hello, basically. Yo estaba asustada, oh my gosh, I was so scared, pero... ¿Y lo hiciste? ¿La saludaste? Sí, sí, exactamente. Y ella fue tan hermosa, ella fue muy hermosa. Sí, que es muy buena gente. Tuve la oportunidad de entrevistarla hace poco. Bueno, también participaste en la película Rowhead, de terror. Sí, sí. Sí, sí. Esa película es, es como dos tipos de película en uno, como una comedia y un horror, thriller. So, it's like a slasher comedy. Y en ese también, mi parte es, mi personalidad es, es una mujer muy fuerte, muy inteligente. So, that was a lot of, a lot of fun, that one. ¿Esa película cuándo se filmó y dónde hicieron las escenas? Sí, el año pasado, in the spring, we basically did that in, I think it was like, May, last year? Ok, ¿en mayo? Sí, 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 en mayo, el año pasado. Y, in the desert, como dos horas afuera de Los Ángeles. Y estaba, oh, demasiado calor, muy caliente, muy difícil hacer eso. So, just, el sol just beating down on us. So, it was, that one was a challenge, but it was really, really fun. Because, you know, esa película no tenía mucho dinero. Eso estaba algo más pequeño. So, todas las personas que estaban trabajando ahí, estaban haciendo, haciéndolo para, para amor. Claro, claro. Y, ¿dónde se puede ver esa película ahorita? Si la queremos disfrutar. No, todavía no. Vamos a ver pronto. You know, hopefully we have a home for it soon. Oye, Melisabeth, ¿y qué otro proyecto has hecho? ¿Dónde más podemos, quizás, conocer un poquito más de tu faceta como actriz? Sí, pues, hay una hora en televisión que se llama Party of Five. Yeah, ¿conocés esa? Es todo, todo latino en, 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 en ese programa. So, yo estaba en esa también, haciendo una personalidad que se llama Sully, una activista para los latinos. For, she's an immigrant rights activist. So, that's, that whole season is up on Hulu. And it, that one plays on Freeform, but it's up on Hulu. So, you can watch that and get to know me a little bit on that one as well. Cool. Sí, he escuchado bastante de esa serie. Cuéntale, quizás, a la gente joven que no está viendo ahorita y que quiere ser actriz o actor, cuán difícil es este mundo en, en, en Hollywood. Porque muchas personas piensan, eh, no, llego a Hollywood y al otro día consigo un papel en una película. Y es, es un gran sacrificio. O sea, hay que hacer filas en las, en las audiciones. Eh, no es tan, no es tan fácil como muchos creen, ¿no? No, 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 no es tan fácil. Yo estaba en Hollywood for, para, um, ocho, ocho años y medio, yeah. Like, mucho, mucho tiempo. So, um, y haciendo, you know, thousands of auditions. Um, pero yo, you know, yo quiero decir a los jóvenes que quiere hacerlo que sí, puede hacerlo. Su sueño, su sueño es posible, pero, um, necesita, um, paciencia. Paciencia. Claro, paciencia. Y, y focus. Y, um, hacer todo, hacer todo que puede hacer. Coge clases. Um, you know, get a good team behind you. And, yeah, it's gonna take time. Coge tiempo. Todo, todo el bueno en la vida. Coge tiempo. Así es. También está por allá, eh, Dasha, que, que la vimos también en, que es dominicana. Dasha. Sí. Buena amiga mía. A Dasha la conozco yo de, de pequeña, eh, porque conozco su papá. Su papá era mecánico en Miami y era mi mecánico. Y a Dasha la vi en muchas ocasiones pequeña, ¿no? Y ahora está triunfando también en Hollywood. Esto, ¿la conoces también a Dasha? Solamente su trabajo, pero me encanta su trabajo en Orange is the New Black and everything she's done since. ¿A ti te confunden a veces con otra nacionalidad que no es dominicana? Sí. Si todo el día alguien cree que yo estoy de Etiopía o Eritrea. So, la historia de nuestro país tiene, you know... Metiso. Metiso. Esa característica tuya, eh, físicamente es un plus para ti, ¿no? Eh, eh, a la hora de un casting? Sí, sí. Creo que sí es un plus, pero la cosa interesante es que cuando yo trata de ganar todas las partes diferentes, a veces sí, pero for the most part, people want me to play Latina. People want, you know, I'm booking the jobs, playing Latina, Dominican, speaking Spanish. So, I think that's wonderful because, you know, mi español, I said, no es muy bonito, pero la cultura es dominicana. Bueno, yo estoy aquí bailando bachata y merengue en la sala y cocinando mangú y, you know, yeah. And it's really good. My mangú is so good. Con los tres golpes, ¿no? ¿Sabes lo que son los tres golpes? ¿Tres golpes? Los tres golpes del mangú son el huevo frito, el salami, la cebolla y ya. Eso se llama mangú con tres golpes. Sí, en Los Ángeles. Ya tú sabes que yo no come carne. Oh. ¿Eres vegetariana? Sí, y yo comía pescado y camarones, algo así. Pero, like, salami, me encantó salami, pero no puedo comerlo. Oye, también te dedicas a hacer voiceover, ¿no? Locución, cuéntame un poquito de eso. Sí, mucho voiceover. In fact, this right here is my voiceover booth on the other side of the screen. It's like my microphone and my setup at home. Nice. So, ya, yo hago diferentes juegos de video. Star Wars, pero otro también. Comerciales. Oh, I do the voice of a Latina mother on a TV series, animated series on Disney Channel called The Owl House. Nice. Y es sobre una niña latina que es muy inteligente, un poco diferente, no tiene muchos amigos en la escuela, siempre tiene problemas, algo así. Y yo soy la mamá que trabajo y no tengo tiempo por todo eso, ¿sabes? You're typical of the Dominican mother. Y eso, eso lo pagan muy bien, hacer voiceovers. Yo recuerdo cuando yo recién llegué a Miami, hacía la voz de un comercial de Dodge, y con eso compré mi primera casa hace ya unos años, unos años atrás. Y me imagino que a los ángeles le pagará mucho mejor. Así que si algún día te hace falta una voz como la mía en español, yo tengo mi estudio también. Lo grabo de aquí y te lo envío el track. Claro, ya tú sabes. Felicidades por eso. Yeah. Date una buena casa. Yeah. Oye, ¿cuáles son tus metas? O sea, ¿cómo quién tú te visualizas en Hollywood? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el gran papel que tú anhelas? Me encanta esa pregunta. Pues, yo tengo un sueño que un día yo puedo hacer la segunda hermana, esa villana, otra vez, pero en una película, o en un programa como en Disney+, algo así. That would be, like, the best dream. Me, one of my favorite directors is Quentin Tarantino, of course, like everybody. So that would be, working with him would be increíble. Y también me encanta espacio, cosmos, space, planetas. So I would love to play an astronaut, you know, like in Interstellar or Arrival or Gravity, something like that, where you have to do all the training and get into it. Cool. ¿Y te sigues preparando? ¿Sigues tomando clases de actuación? Sí, sí, yeah. Actually, ahora yo estoy en un clase en Zoom porque no podemos ir a clase ahora. So, we're doing that and I'm siempre watching my favorite actors, you know, watching like something like Big Little Lies. Nice. Where you find all these incredible women. It's like, okay, and taking notes, you know. But yeah, I think, when you want to be an actor, you need to start studying, studying, people. That's what I do. Yeah, so. Well, Elizabeth, yo creo que tengo frente a mí ahorita de forma virtual, tú en Los Ángeles, yo en Miami, una futura gran estrella de Hollywood. Y yo sé que te veremos en la pantalla grande en roles importantes, en alfombras importantes. Algo me dice que eso va a pasar. Y espero que cuando eso pase, no olvides esta humilde entrevista que te acabo de hacer. Oh, my God. Gracias. Muchas gracias por eso. That means a lot to me. Thank you. That's beautiful. I can't believe that this came from my mother sending your Facebook message. Para que tú veas. Dame un fuerte abrazo. Ha sido un placer conocerte. Te deseo mucho éxito. Y tú también. Y tú también. Mis padres querían decir hola a Rafael y mis Mercedes en Orlando. Hola, hola. Saludo. Bye, bye. Era Elizabeth Grullón, una gran actriz de origen dominicano que va despuntando en Hollywood. ¡Qué bien!